Tenemos más información en vivo, vamos con Martín Lino. Nos comenta precisamente de las vacantes, se abren posibilidades para que los jóvenes peruanos participen, sean parte de esta gran iniciativa en la educación nacional, ¿no? Los centros de alto rendimiento, el Ministerio de Educación, los colegios de alto rendimiento, los CODAR. Adelante Martín. Gracias, Nicolás. En este momento, aquí en el Colegio Juana Alarco de Damer y Miraslores, así como en 25 colegios a nivel nacional, en simultáneo, se realizan los exámenes para los colegios de alto rendimiento del Ministerio de Educación. Los alumnos ya están en las aulas listos para dar sus exámenes, para acceder a una de las vacantes que ofrecen estos centros de estudios. Son alumnos destacados, los 10 primeros puestos del segundo de secundaria de colegios nacionales. En este momento nos encontramos con el director de la red de colegios de alto rendimiento, Paul González, que nos va a dar más detalles respecto a este examen. ¿Cuántos estudiantes están dando exámenes aquí en Lima y también a nivel nacional? Buenos días. Efectivamente, hoy se realiza la prueba a nivel nacional y tenemos más de 30 mil postulantes en estos momentos dando examen en 37 sedes a nivel nacional. Esta es una primera etapa, ¿no es así? Tal vez después de esta etapa va a proceder a un examen de selección distinto. Sí, efectivamente, esta es una primera etapa escrita y luego, a partir del 25 de febrero, empieza ya una etapa presencial con entrevistas y una jornada vivencial. Destaquemos que hay un número de estudiantes con discapacidad que están postulando aquí en el colegio. Hay estudiantes a nivel nacional, las plazas están abiertas para todos los estudiantes de educación pública a nivel nacional y hay una cantidad de estudiantes con discapacidad que están postulando. Sí, muchas gracias. Así es, esta es la información desde aquí, desde el Colegio Juana del Arcado de Damer, donde un grupo numeroso de estudiantes está dando sus exámenes para acceder a este colegio que va a iniciar sus clases en marzo. Esta es la información desde aquí, desde Miraflores, adelante en estudios. A ver, estamos hablando de 30.000 escolares que van a rendir el examen. Son, en realidad, esta es la etapa de preselección. Estamos hablando de 2.700 vacantes que ofrecen los 25 colegios de alto rendimiento. ¡Gracias!